Un amor se siente y que se va Los amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilúmíname ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dígame y yo Que no te pueda hacer mejor, amor ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dígame y yo Que no te pueda hacer mejor Mira esos ojos que No lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién va a mirar? ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dígame y yo Que no te pueda hacer mejor, amor ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dígame y yo Que no te pueda hacer mejor Mi amor se siente y que se va ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dígame y yo Que no te pueda hacer mejor Que no te pueda hacer mejor, amor ¿Quién va a mirar? Como el sol de lares para los dos Dígame y yo Que no te pueda hacer mejor ¿Quién va a mirar?